¡Suscríbete al canal! Yo, yo, YouTube. Bueno, quería hacer una reflexión sobre el por qué el odio a Ilia Topuria. Es algo que quería simplemente hacer esta reflexión con ustedes, que ustedes me dejaran también por ahí abajo, aunque sé que estos videos son súper, súper, súper polarizantes y las opiniones, pues bueno, van a llover. Es así, está bien. Ustedes por ahí abajo, de todos modos, díganme lo que piensan con respecto a esto. Pero, sinceramente, yo estoy en un punto en el que no entiendo por qué el odio a Ilia Topuria. O sea, es un odio visceral por parte de muchísima gente. No es uno ni dos. No estoy hablando de que me encontré un comentario que me cayó mal y estoy haciendo un video en base a un comentario que me cayó mal. No, no, estoy hablando en base a muchísimos, muchísimos comentarios que te llegan contra Ilia Topuria de El Falso Español. Por ejemplo, es uno de los comentarios que le hacen y me quedo así. Bueno, este, por ejemplo, el de Falso Español se lo pueden hacer personas de España que no estén de acuerdo con la inmigración. Me siento súper español. También me siento georgiano. Es como tener dos hijos. ¿Sabes? Cuando me preguntan, ¿Georgia o España? Es que no puedes elegir entre dos hijos. A saber, no lo sé, pero para mí alguien que esté representando mi país de la manera que lo está haciendo Ilia Topuria y, además, orgullosamente, como lo hace Ilia Topuria, pues me parecería bestial. Me parecería genial. Es más, hay cubanos aquí, por ejemplo, como Leinier Domínguez en ajedrez, que representan a los Estados Unidos y para mí está buenísimo. Yo no tengo ningún problema con ese tipo de cuestiones, así que me quedo así o bueno. Bueno, supongo que deben de ser los menos. No creo que Ilia Topuria reciba tanto hate desde España. Y lo de Falso Español, entonces, puede ser que se lo digan más, supongo, también los hispanoamericanos. La gente que son más de acá, de este continente, de América, y que le tiran. Le tiran a Ilia porque simplemente no le gusta, le cae mal, y por eso le dirán Falso Español. Ese es uno de los tantos, ¿no? Hay otros que lo critican por hablar demasiada mierda, pero tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, Conor McGregor hablaba mierda hasta por los codos. Y resulta que si yo hacía un video diciendo que Conor McGregor le pegó a un anciano, tú siempre con lo mismo, tirándole hate. Oye, que le pegó a un anciano. Que está mal. Está feo que un peleador de MMA. Ya está mal que le pegue a cualquiera, ¿eh? Está mal que le pegue a cualquiera. Pero que le pegue a un anciano, ya es otra cosa. Y la gente me comía. La gente te caía arriba de una manera, claro, eran otros tiempos, era otro Conor McGregor, era un Conor McGregor que todavía yo creo que tenía un vínculo, pues, mucho más fuerte con toda la audiencia como tal, tanto hispana como inglesa. O sea, entonces, en ese sentido, lo entiendo. Pero claro, cuando miro a tipos como Conor McGregor, que hablan toda la mierda del mundo, y aún así siguen siendo sumamente populares y cayéndole bien a un montón de gente, digo, bueno, sí, te puede caer mal porque el tipo habla, pero no tiene nada que ver lo que él hace con lo que hace, por ejemplo, Conor McGregor. Conor McGregor es un tipo que se estudió a Khabib de arriba abajo, estudió a su padre, estudió, no solo a su padre, estudió a toda su familia. Estudia a su familia completa, se mete con la mujer de Khabib, le dice que es una toalla, se mete con el padre de Khabib, se mete con el tío de Khabib, se mete con toda la historia de Khabib, y te quedas así pensando y te dices, bueno, Conor McGregor sí se iba al hueso con el trastop. Se iba al hueso, pero al hueso, al hueso. Y nunca vi, digamos, esa animosidad que hay. Sí la vi, pero no de esta manera como lo hay con Ilia Topuria. Ilia no llega a los puntos que llega Conor McGregor. Ilia Topuria plantea un trastop que es de seguridad. O sea, yo soy mejor que tú. Plantea un trastop que es de, yo tengo seguridad en mis habilidades, yo sé lo que soy. Y ese es el trastop que plantea, yo soy mejor que tú. Ese es un trastop que a mí no me molesta tanto, la verdad. Es un trastop que a mí no me cae tan mal porque es un tipo muy seguro de sus habilidades. Si pierde, bueno, eso es otra cosa. ¿Cómo es la mentalidad de un campeón? ¿Cómo tiene que ser la mentalidad de alguien que es un campeón? En no tan solo el deporte, en la vida. Sí, en la vida, confiar muchísimo en ti y que no considerarte listo una vez consigas tus objetivos. Si tú eres listo durante todo el camino, por eso es que vas a conseguir tus objetivos. Pero por ahora es Tim Victor todavía. Entonces te quedas pensando y tú dices, bueno, eso es otra de las cosas que le tiran muchísimo. Otros le tiran porque no pudo finalizar a Josh Shemey. Y te quedas pensando, ¿cuánta gente ha finalizado a Josh Shemey? ¿Cuánta gente le ha podido pegar la paliza que Ilya Topuria le pegó a Josh Shemey? Otros le tiran por eso. No, es que esa es la victoria más importante que tiene. Es una super victoria. Es una recontra, super victoria. Porque Ilya lo finaliza con aquel triángulo, pero Josh Shemey estaba encima de Ilya. Y le había pegado a Ilya y le había dado. Era una pelea complicada. Y sí, es verdad que lo finaliza en ese momento, pero cuidado. Ilya no es ningún pastelón. Estaba ahí porque tenía que estar ahí. Más allá de que, por ejemplo, Kevin Qatar, que tiene un striking super bestial, no pudo hacerle ni de broma lo que le hizo a Ilya Topuria. No se lo pudo hacer. Fue una pelea cerradísima en la que para mí ganó Kevin Qatar, pero se la dieron a Josh Shemey. Bueno, una pelea cerrada, pero cerrada, cerrada. En la de Ilya no había cerrazón que valiera la pena. Era paliza de Ilya. Entonces, otros enojados por eso. No, es que no finalizó a Josh Shemey. Pero es que tú no puedes pensar que un tipo, por muy bueno que sea, va a finalizar a todos los peleadores. Ni Jon Jon, que es el mejor de la historia. Ni Anderson Silva, que es otro de los mejores de la historia. Ni Dimitri Johnson, otro de los mejores de la historia. Finalizaban a todos sus oponentes. No es así. Las cosas no funcionan así. Pero eso también les cae mal. Les cae mal que no finalizara a Josh Shemey. Y también están los que creen que no debería estar peleando por el título. Esto no es oficial. Pero esto no es oficial. Evidentemente, no sabemos si él va a pelear por el título. Pero están los que creen que él no debería de ir a pelear por el título. Y mi pregunta es, ¿quién? Entonces, ¿quién es el que va a pelear con Volkanovski? Pues resulta que Volkanovski le ha ganado a todo el mundo. A todos, ¿eh? Le ha ganado a todos. Y el otro novato que estaba ahí, que estaba bien, era Arnold Allen. Y perdió con Max Holloway. Yo no tengo la culpa de que Arnold Allen perdiera con Max Holloway. No tengo la culpa. Era el otro que tenía posibilidad de pelear con Volkanovski. Pero Holloway, imagínate tú. Es una pared. Es un frontón ahí. Y claro, con toda la lógica del mundo, tú me puedes decir, bueno, tiene que enfrentar a Holloway primero. Perfecto. Y mientras tanto, ¿contra quién va a pelear Volkanovski? ¿A Brian Ortega lo molió? ¿Con quién pelea Volkanovski entonces? Dime tú, no sé. ¿Va a esperar a que Islam Makachev haga esta pelea que viene con Charles Oliveira? Se recupere y pelear de nuevo. Estamos todos locos. Que tiene que pelear. El hombre tiene que ganar su dinero y tiene que pelear con alguien. Y lo más lógico para mí es que pelee con Ilia Topuria. No sé, al menos yo lo veo así. Me parece a mí que es lo más lógico. No sé lo que están viendo ustedes. Kevin Catar no me parece que sea mejor peleador que Ilia Topuria tampoco ahora mismo. Parece que es Ilia. Además que es un hombre que vende muchísimo. Vende una barbaridad. Entonces, cuando miro el hate a Ilia Topuria, me pregunto ¿por qué sale tanto? Y evidentemente creo que es por cómo Ilia se proyecta. Yo creo que todo tipo que es ganador, en su momento va a tener un nivel de hate enorme. Como puede ser Floyd Mayweather. Como puede ser Israel Adensanya, por ejemplo. Pero claro, como Ilia es hispano, quizás por eso yo sienta más el hate hacia un tipo como Ilia Topuria. Me parece que debería de ser eso. Debe de ser eso. Que claro, como él es hispano, es más cercano a nosotros, pues se le da más palo. La gente le da más palo. Y no se dan cuenta que es el tipo de habla hispana que más cerca está ahora mismo de ganar un título. Lo que nos va quedando de habla hispana, vuelvo y repito, va siendo Ilia. No estoy entendiendo bien por qué tanto odio, por qué tanto hate. Si ustedes lo pueden explicar en los comentarios, yo prometo que voy a leer en este video los comentarios para ver las explicaciones que ustedes me den. Pero con respeto, por favor, no me pongan lo odio porque es un payaso, no sé qué. No, no. O sea, escribe algo con sentido. ¿Sabes lo que te digo? Y voy a fijar el comentario que más sentido le vea y a partir de ahí debatimos. Pero con sentido. No una ofensa por una ofensa. Es que me cae mal, enano de mierda, cabezón. No, no, no. Vamos a escribir cosas con sentido. Yo, por ejemplo, creo que en su manera de pensar, tengo muchas cosas en común con Ilia Topuria. Por eso es que el tipo no me cae mal. Pero ojo, ni crean que es porque me gustaría invitarlo aquí a una entrevista. Porque muchos me dicen también, no, es que tú le lames los pies porque quieres una entrevista. ¿Cuándo tú me has visto a mí pidiendo la entrevista a cualquiera? A cualquiera. ¿Cuándo tú me has visto aquí buscando entrevista con quien sea? Nunca me vas a ver en eso. Nunca. Yo me gano mi dinero tranquilo y de otras maneras. No me vas a ver lamiéndole las botas a absolutamente nadie. A nadie. Por aquí no ha pasado prácticamente ningún peleador. Casi ninguno contado con los dedos de las manos. El que me escribe y me dice, quiero ir. Chévere. Si nunca me escriben, nunca vienen y ya está. Simple. Hay gente que me ha dicho, eh, te puedo conseguir una entrevista con fulano de tal. Pregúntale si quiere venir que venga. Si no quiere venir que no venga. Yo no ando persiguiendo peleador. Yo no voy a perseguir una entrevista con ella a tu furia. Porque no lo necesito. Simplemente tengo cosas en común. Por ejemplo, cuando vi todo el podcast con Jordi Wilde, dije, che, este tipo tiene muchos valores en común conmigo. Desde valores religiosos, por ejemplo, hasta cómo se lleva la familia, en su caso, muchísimos valores de disciplina, muchísimos valores, un montón de cosas. Que yo no esté de acuerdo con X cosa que él diga. Bueno, sí, es verdad. Pero quizás si yo estuviera en su lugar, la dijera igual. Porque yo también tengo mi ego. Y quizás si yo estuviera en ese punto y le acabé de ganar a Yoshemes, digo, no, es que voy a reventar al que se me ponga adelante también. Me pones a Volkanovski, a Holloway junto y capaz que se me suben los humos y los reviento a los dos juntos. Y ya está. ¿Por qué? Porque estoy ahí. Estoy en ese momento. Estoy en el pico de mi carrera. Estoy en el momento más alto de mi carrera porque quiero ganar dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí nadie es tonto. Y claro, yo lo miro y yo digo que no me parece que está haciendo nada extraño que otros peleadores no hicieran. Y miro, Shango Malley les cae recontra bien. Un tipo que te dice que engaña a su mujer y que está con otras mujeres y así mismo te dice que es mexicano, a la misma vez es mexicano. Pero está con otras mujeres porque Andrew Tate dice que así es como tiene que ser y el tipo lo dijo a sí mismo. O sea, las pelotudeces que se le ocurren, él las dice ahí. Y a la mayoría de la gente le cae re bien a Shango Malley. Y es una mierda de primera. Mira, a muchísima gente le cae bien Conor McGregor. Es una mierda de primera también. ¿Cuántos peleadores no hay que hablan basura cantidad y les caen bien a todo el mundo? No sé, el caso de Ilia es peculiar. Yo creo que a Ilia lo que le falta es ganar el cinturón. Cuando las personas ganan, cuando se vuelven ganadores, la mayoría de los demás pues ya no hablan tanto. Yo de Conor McGregor siempre lo tuve en el mismo punto porque es que siempre me pareció un peleador que no iba conmigo, no coordinaba con lo que yo soy. Como persona, no estoy hablando. Me pasa lo mismo con Shango Malley, por ejemplo. No coordina. Me pasa lo mismo con Coby Covington, por ejemplo. Él y yo como persona, ese tipo de peleadores y yo como persona, pues no tenemos. Y eso evidentemente me afecta a la hora de hacer cualquier análisis. Y yo lo tengo en cuenta porque todos tenemos cejo. Por eso les digo, como peleador, Coby Covington, por ejemplo, me parece una bestialidad. Me parece una bestialidad a Shango Malley. Y se los digo de frente. Ahora, hay muchísimas cosas que no tengo en común con ese tipo de peleadores. Pero me gustaría que ustedes me dijeran, es que Ilya Topuria me parece un sobrevalorado. Y ha ganado a todo el mundo. A todo el que le pusieron. Ahora el Mitchell lo peló al moñito. A Yoshemes lo peló al moñito. ¿Qué quiere que te diga, macho? No lo sé. Como les dije, ustedes déjenme escrito por ahí abajo por qué lo odian. Vamos a fijar un comentario y a partir de ahí creo que se puede generar un debate, pero con respeto. Vamos a tratar de hacer esto con el mayor respeto posible. El que vea que se le va la pinza, pues simplemente le borraré el comentario y ya está. Porque tampoco quiero que esto se convierta en una batalla campal aquí. Pero no entiendo bien por qué tanto, tanto, tanto hate. No lo entiendo, la verdad. Es como, no sé, el canelo de España. Algo así, no lo sé. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. Seas Conor McGregor, seas quien seas. Yo no siento que nadie está por encima de mí, solamente Dios. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, te felicito por todo, respeto, pero no me digas nada porque te cruzo la cabeza, ¿sabes? ¡No! Ha, ha, ha.